Hola, Amix de Cote de Fork, hoy vamos a hacer unos espestiños, unos espestiños al estilo de la Juana de Sanfe, para ello necesitamos harina, más o menos medio kilo, canela, anís, 125 mililitros de aceite, un cuarto de vino blanco, limón rallado y el azúcar para decorar, luego lo veréis que mezclaremos con canela. En un bol lo primero que ponemos es el vino. Seguidamente el aceite, una cucharadita de canela, cuatro cucharaditas de anís molido, y seguidamente rallamos un poquito de limón encima, acordaros siempre de no rallar la parte blanca que amarga. Seguidamente lo batimos a mano, bien batido, que se mezclen todos los aromas y se fusionen todos los sabores. Una vez lo tenemos ya bien disuelto, vamos echando harina poco a poco. La harina se va echando también un poquito a ojo, y ya veréis cuando nos tiene que quedar la masa para parar de poner harina. Como veis, vamos echando harina poco a poco y hay que amasar fuerte. Bueno, ahí ya volvamos a ir amasando, hemos cambiado el utensilio, hemos cogido una cuchara, porque ya se espesa mucho, y ahora seguiremos a mano. Para que llevéis las cuentas llevamos seis cucharas de estas grandes, de cocina. Ahora seguimos amasando en el mármol, le ponemos harina en la cimera, un poquito en el mármol, y ahí hasta que se nos funcione todo, ya veis que no se nos pega, y a trabajar un ratito. Bueno, ya lo tenemos, y ahora seguidamente vamos a ir sacando racional. Mientras que ponemos el aceite a calentar, que tiene que estar bien caliente, ahora vamos haciendo las porciones. Preparamos también el azúcar, y ahora vamos a hacer las porciones. Hacemos una especie de bolita, para que no sea más fácil. Ahora lo que hacemos es preparar el azúcar con un poquito de canela. Echamos canela al azúcar que hemos preparado, y lo mezclamos bien. Cuando salga frito, porque ya está bien caliente, cuando friamos los pezziños, pasamos seguidamente con el azúcar rápidamente. Esto va un poquito a gusto, cuanto más oscuro, más sabor a canela tendrá. Bueno, ya lo tenemos preparado, el aceite se sigue calentando, y ya vamos a terminar de hacer los pezziños. Bueno, ahora mismo hemos preparado tres, el aceite se sigue calentando, vamos a esperar un poquito, porque tiene que estar muy caliente. Bueno amigos, estos ya son los últimos que están quedando, y como veis hemos aprovechado todo el aceite, y nos han salido bastantes pezziños. Bueno, pues ya estáis viendo como está quedando nuestra manteja llena de pezziños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!